Suspendido por un juez de la República, se halla el concurso de méritos para la elección de contralor de Barranca Bermeja, periodo 2022-2025. El juzgado cuarto laboral del circuito de la ciudad de Bucaramanga impuso medida preventiva dentro del concurso de contralor de la ciudad de Barranca Bermeja, periodo 2022-2025. Con esta medida cautelar, se suspende el concurso durante la vacancia judicial que va hasta el 11 de enero. Él es Freddy Flores, abogado natural de Barranca Bermeja, que interpuso la demanda y que se presentó como candidato a dicho concurso. Las razones por las cuales interpuse la acción de tutela son múltiples, tantas que tengo que leerlas prácticamente. El examen de conocimiento se anunció en redes sociales, cuáles personas iban a sacar los mayores contralorios y efectivamente eso sucedió. Tenemos que los que participamos con mayor experiencia, ninguno alcanzó a clasificar con 60 puntos, todos estuvimos entre 50 y 59. La Universidad del Atlántico presentó muchísimas irregularidades en el examen de conocimiento, preguntas súper enredadas, súper extensas. El juzgado quinto laboral del circuito de la ciudad de Bucaramanga fue el despacho que adoptó tal decisión. Como quiera que desde este viernes hay vacancia judicial en Colombia, solo hasta mediados de enero próximo se reanudarán las diligencias correspondientes en este caso. Se demostró en mi reclamación que hay plagio de las pruebas Saber IFES del año 2018. 100 preguntas para contestar en dos horas, mientras en el concurso para secretario fueron 50 preguntas para dos horas. En el tema de las reclamaciones y la exhibición de la prueba fue un desastre. La universidad, a pesar de que el contrato que tiene con el Consejo Distrital se ejecuta en la ciudad de Barranca Bermeja, la universidad estuvo en el examen de conocimiento y nunca más volvió a Barranca Bermeja. Por lo pronto, la mesa directiva del Consejo de Barranca Bermeja, en cabeza de la corporada Diana Jiménez, no podrá elegir el funcionario responsable del control fiscal de Barranca Bermeja para los próximos cuatro años.